Uso tanga, antes lo usaba claramente, usaba otra ropa interior, no porque capaz que piensan que no usaba nada y que tampoco era más de calzoncillo, de calzoncillo tanga. A mí me molestó mucho, tenía un problema con esto de ir por la calle y que se me meta en el, viste, la tela ahí, o decir, oh, intenté tener que sacarle la tela del culo en el medio de la calle. Me ponía muy cómoda, me daba vergüenza, no sé, entonces dije, bueno, voy a usar tanga. Y me di cuenta que la tanga es pura aceptación, porque es pura aceptación, o sea, la tela se te mete igual, pero elijo esto.